En Milpalta no podemos cambiar lo que ya está establecido como tradiciones y costumbres, pero sí podemos mejorar en muchas cosas nuestro nivel de vida, las formas en las que interactuamos con las demás sociedades dentro del Instituto Federal. Yo soy Ramiro Caldiño, soy originario, habitante originario de la Comunidad San Salvador Cuautenco, parte de la delegación Milpalta, trabajo en el Instituto de la Juventud del Instituto Federal. Yo creo que los jóvenes de Milpalta son jóvenes que tienen características especiales en la Ciudad de México, somos jóvenes que tenemos, yo considero, las raíces de nuestra cultura muy arraigadas y en ese sentido parte de esas tradiciones y costumbres pues tiene que ver con la participación social. Los jóvenes de Milpalta necesitamos tener mucho más capacitación, sobre todo para el trabajo, me parece que deben generarse fuentes de trabajo, eso es primordial, fuentes de trabajo aquí en Milpalta. Milpalta es una delegación donde venimos a dormir, porque todos trabajamos fuera de Milpalta, un alto porcentaje sobre todo de jóvenes. Yo creo que necesitamos fuentes de trabajo aquí, en eso es el gobierno de iniciativa privada. Creo que necesitamos temas de movilidad, temas de movilidad sustentable además, porque aquí en Milpalta somos el pulmón del Distrito Federal, no podemos permitir que nos llenemos de contaminación también, hay que cuidarlo. Creo que estamos contribuyendo, creo que es importante y no solo eso, estoy seguro que de seguirlo haciendo vamos a transformarlo. Y eso es lo que me motiva, el tratar de mejorar las condiciones de vida de los milpaltenses. Yo creo, sabes, que Milpalta tiene condiciones como ninguna otra delegación para ser un punto que pueda ser ejemplo para el resto de la ciudad. Creo que aquí puede estar parte del ejemplo del futuro de la Ciudad de México. Gracias por ver el video.